Hola, bienvenidos a otro video de comodidades. En esta ocasión te presentamos el Proyector Multifuncional de Alta Definición. Este proyector será tu mejor aliado en la oficina o en el hogar. Su excelente definición para presentación PowerPoint, Excel o incluso ver el fútbol será una experiencia a tus sentidos, con sus perfectos 1800 lumens, el contraste, la definición, la luminosidad de las imágenes será ideal para una sala de TV u oficina. El proyector incluye un proyector, cable de corriente, cable analógico de audio, cable VGA, control remoto con baterías incluidas y un manual de usuario. Puedes conectar tu proyector a DVD, consola, laptop, computadora de escritorio o tablet. Nuestro proyector tiene las siguientes entradas y salidas. Tres entradas HDMI, dos entradas USB, una entrada PGA, dos entradas de audio, entonces dos salidas de audio, una entrada de video, salida de video. Salida de fuente de alimentación y botón de encendido. Botones para controlar el equipo y cuenta con dos bocinas. Las características del proyector son Sistema TFT LCD Píxeles 1920x1080 Resolución 800x480 RGB Lente de enfrente manual Brillo 1800 lumens Lámpara 120W LED Paleta de color 16.7 millones de colores Altavoces 8 megas por 4 volts por 2 Cuenta de alimentación 90-240 BCA 50-60 Hz Tamaño 30.98 x 25.6 x 9.6 cm Tamaño máximo de imagen 160 pulgadas a una distancia de 5.5 m Tamaño mínimo de la imagen 60 pulgadas a una distancia de 2 m Tiempo de vista de lámparas 4000 horas Ajustar el keystone Brillo, color y contraste Nitidez y tinte Formatos de imagen PNG, JPG y BMP Formatos de audio y video DOV, 3GP, AVI, MP4, MOV, MPG, NTSC, PAL, CK, HDTV, EDTV, SDTV, ACC, MP3, BAM y WAM Para una mayor nitidez en tus gráficos Procura proyectarlos en lugares oscuros Recuerda que el nuevo proyecto multifuncional Pro Le dará una nueva experiencia a tus sentidos Gracias por acompañarnos Hasta la próxima